que tal amigos camaradas como están sean bienvenidos señores a un nuevo vídeo bueno como pueden observar estamos a punto de llegar aquí al monumento de la revolución en donde los cité justamente para asistir a esta rodada con suscriptores y que ustedes pudieran adquirir todos los productos a lesia a un precio de fábrica señores esta rodada fue de cierta forma temática ya que al ese apremia a todos aquellos estudiantes ya sea de universidad o de preparatoria y pues bueno si es que llegan con su credencial vigente van a tener un descuento aún mayor que el de que el precio normal no eso la verdad es que está bastante bien ya que pues de cierta forma motiva a las personas a seguirle echando ganas nada son aproximadamente ocho y cuarto vamos a darle una vuelta aquí al circuito de revolución para ver si no hay algún camarada que ya se me adelantó y pues bueno de cierta forma a buscar siempre el lugar ideal para poder hacer la concentración sin ningún problema vamos a buscar pudiera ser aquí de este lado confirmaron aproximadamente unas 120 personas entonces vamos a ver cuánto cuánta banda llega la idea es ir a las nuevas instalaciones de alesia y pues estar ahí un rato convivir este las personas que quieran adquirir algún producto a precio especial pues lo van a poder hacer sin ningún problema y luego de ahí me acabo de enterar que va a haber un evento de motociclismo es el aniversario de un motoclub entonces justamente a la una de la tarde la concentración es aquí en el monumento de la revolución entonces para todos los camaradas que luego de la venta quieran pues ir a un evento de motociclismo pues podemos ir un rato a ver qué tal supone y bueno creo que es aquí señores qué tal cómo estamos buen día buen día madrugando qué tal qué tal llegando madrugando un ratito esto es todo hermanos qué onda bró cómo estás al gusto el gusto es mío que andamos un ratito qué tal buen día cómo estamos cómo estás buen día cómo estamos llegando un ratito señorita buenos días hermano cómo estás qué tal cómo estamos por aquí va qué tal cómo estamos buenos días bien bien ahorita la idea es esperar a todos los demás que lleguen aproximadamente como a las nueve en punto salimos va nueve y cuarto este prendemos motores para que al punto de las nueve nos vayamos vale entonces ahorita vamos a esperar los demás va entonces poco a poco fueron llegando más camaradas a la concentración en punto de las nueve y cuarto de las indicaciones de cómo estaría la rodada y partimos directo a las instalaciones alicia y y ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Y bueno amigos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video